Antes de comenzar con este video, te quisiera probablemente que le des un like, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque eso me va a ayudar a seguir trayendo más contenido. Les recuerdo que el grupo de Whatsapp está en la descripción, y dicho todo esto, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Las opciones, la mayoría de ustedes ya lo conocen, y les traigo la actualización para que puedan ustedes usar este mod. ¡Chicos! Ya estamos cerca de Navidad, y pues estoy pensando hacer directos en el mes de noviembre, por la mitad de noviembre, o inicios de diciembre, chicos. Espero que Revolucía se actualice en modo navideño para poder usar, jugar en modo navideño. La verdad, chicos, este mod está súper bueno, nos trae la opción de traspasar las paredes, volar, supersaltos, muchas más opciones. Para que ustedes puedan instalarlo, tienen que descargar el mod que está en la descripción, luego desinstalar su Roblox original, y instalar el apica que se han descargado, el que está en la descripción. Y pues chicos, este es uno de los mejores modmenús, como ven ahí me funcionan todas sus opciones, y también les recuerdo que tenemos los miembros, pónganse a ser miembros del canal, para así jugar en unas partidas, y unan a ese grupo que está en la descripción, y me hablan a mí, y les estaré hablando para el privado. Y bueno chicos, este mod está súper bueno, vamos a poder usar muchas opciones. Y pues chicos, eso sería todo, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Timmy, y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau.